11 y 20 de la mañana del día de hoy, observen lo que sucede, ¿no? El sugerente de transportes, conversando con uno de los amigos inspectores de transportes, esto es lo que sucede, vean allá el lavador de carro junto con la llamadora. Bueno, vamos a ver, buenos días, usted es el señor... Rey Bermuda Reyes. Usted es el... Subgerente de transporte. Bien, gracias por estar acá. Observe esta, digamos, cómo está esta cuadra, que dentro de un momento se va a volver caótica. Aquí observa el colegio, otro colegio, tres colegios en esta cuadra, y mire las interrupciones que hay. Han señalizado esto como parqueo, ahí está la cobradora, ¿no? Acá hay una franja amarilla con negro, ¿qué es lo que significa eso? Ya, es parqueo. Parqueo. Cuando es zona rígida hablamos de una línea amarilla completa. Ya. Ahora, ahora, dígame, a criterio, ¿puede haber en ambos lados zona de parqueo? Claro. Justamente sobre ese tema estamos trabajando y conversando desde la sugerencia de transporte, la sugerencia de transporte, para hacer toda una modificación del tema de parqueo, y que esa concesionaria que la tenía, que sea cancelada, imagino que las autoridades van a realizar esta cancelación, porque a la fecha es una concesionaria la que cobra el parqueo, ¿no? Ya. Que la gestión anterior les dio la buena pro. Entonces eso debe pasar a la municipalidad, para que la municipalidad administre de manera directa esto, y cancelándose la concesión este año, ¿no? Ya. Entonces, lo que estamos haciendo es todo un mapeo del casco urbano para ver a qué zonas las consideramos rígidas y qué zonas, zona de parqueo, ¿no? Para mejorar el tema. Claro. Aparte de eso que ya usted ha podido visualizar, ¿no? Es el riesgo que van a correr a partir del inicio del carro. Mire, los choferes se paran donde sea la llamadora. ¿Me permite caminar un poquito? ¿Has visto? Es irónico que en esta margen izquierda de la vereda esté una parte pintada de negro con amarillo, ¿no? ¿Ya? Esos señores lavan carros, limpian, sacuden el trapo, mira a ver. ¿Ya? Mira a ver. Eso es contaminación ambiental. La señora es una señora que se pone brava a veces hasta con los choferes o con los transeúntes, como en mi caso, que le ando grabando. Ese señor que está con el celular, tiene por ahí su jarra, lava carros, limpia, moja las pistas, ¿ya? Claro, como le digo, el tema del parqueo, dada la ordenanza anterior en parte de la zona del casco urbano, esto pertenece a zona de parqueo, ¿no? Ya. En el caso, vamos a evaluar esto si continúa como zona de parqueo o se vuelve zona rígida para que esta calle o esta cuadra, al menos donde están los colegios, quede libre. Claro, aparte, hay entidades como el Poder Judicial, que también frecuenta gente, mire lo que se han tenido que ver los señores que se supone que compren, poner esas tranqueras porque... Para que no se estacionen. Claro, mire, ese señor se plantó ahí, el semáforo está, bueno, en rojo, pero ahí se van a quedar a hacer sujeciones. Ahora, mira, irónicamente, esta franja de acá es amarilla, ¿qué significa? Zona rígida. Zona rígida, ¿ya? Mira, yo le llamo descriterio lo que tú ves que de repente no te has dado cuenta. Zona de parqueo vehicular. Claro, justamente, como le digo, esa ordenanza permite que esto suceda. Esta nueva gestión está trabajando, está haciendo todo un mapeo del casco urbano para modificar y señalizar cuáles van a ser las zonas rígidas y las zonas de parqueo, ¿no? Porque esto lo vamos a cambiar y, bueno, yo le agradezco la inquietud de, ¿no? De, como ciudadano, ponernos al tanto y ver cuál es la realidad, ¿no? Ya. Con el fin de mejorar la ciudad. Me permite un ratito acá también, miren, acá en esta intersección de Carlos de los Ceros, tercera cuadra y León Soprado, tercera cuadra, permanentemente hay choques. ¿Por qué? Porque no hay un semáforo o no hay una chiva que detenga. O sea, la imprudencia de los choferes llega al extremo que cuando a veces se chocan se meten a esta esquina. O de repente hay un rompemueyes. Claro, en la gestión pasada se les pidió, pero a descriterio y por descriterio de uno de esos que hacen, les puso esas, este, como se llama, como cuñitas con luces de color y los carros se pasan encima. Ameritan una chiva. Han puesto una chiva ya en San Espeña. Pero esa no sirve de nada prácticamente. Pero el criterio técnico de ustedes va a primar. Necesitamos que pongan acá un ojo, eso, ¿cómo le llaman? Un ojo de avisó, ¿cómo le llaman eso? Una torre de control para que ustedes puedan visualizar la, digamos, lo caótico que es este en las horas, digamos, seis y media de la mañana. Claro, eso aquí es, más conviene colocar un... Una chiva. Un semáforo, sí. O una, claro. Porque mire, ve, cómo viene. Mira, ve, ve, ve. A media cuadra está entrando, mira el otro. Claro, claro, peligroso. ¿No? Comprende, entonces, a veces dudan de dar la vuelta, ¿no? Y se mandan y lo atropean. Una vez a mí aquí casi me agarra un carro, ¿no? Entonces, es por eso mi inquietud y aparte que también necesitamos preparar la ciudad para recepcionar turistas, ¿no? Claro, claro. ¿Usted es ingeniero? Sí, ingeniero, bueno, bachillería en ingeniería pesquera. También economista de profesión. Vale. Y tengo una maestría en economía agraria. Vale. Ya terminando casi, ya por sustentar la tesis. Vale. Entonces, Chimbote, los profesionales chimbotanos que quieren a su tierra van a ser por Chimbote. Esperamos que la gestión del arquitecto virgenio sea positiva. En vivo y en directo con el encargado de hacer realidad el ordenamiento de esta cuadra. Esta cuadra siempre fue caracterizada desde los tiempos de la fundación de Chimbote como una de las cuadras más limpias y más accesibles a vivir. Hoy es caótica el comercio, la ambulatoria y una venezolana te sale ahí, hace jaranas, bueno, entonces ya eso es de otras competencias. Pero hay que ordenar, miren, ya usted está viendo, ¿no? Entonces, porque tampoco hay la función de los hombrecitos amarillos. Y una recomendación, no contrate gente reciclada, ponga gente que tenga carácter y que sepa hacer cumplirse, porque el éxito de ustedes va a ser de la gestión de ellos. Ojo y yo, y mi ciudad, alerta al público que debemos supervisar la labor del personal que nosotros con nuestros impuestos pagamos. No permitamos que estos señores que cobran y no hacen nada, sigan haciéndolo. Y a veces las jefaturas no saben porque confían en la honradez del trabajo de sus subalternos. Pero no es así. Nosotros como ciudadanía debemos supervisar. Para Ojo, yo he ido a mi ciudad esta mañana. Buen día.